Ok, tu mamá dice que tú eres una vaga y no quieres trabajar, eso es verdad. Yo le estoy contando las cosas mías, carboeste, ¿oíste? Carboeste es médico. Tengo consulta, Angelía. ¿Oíste? No te guioque conmigo. A mí qué me importa, tengo medigate. Tienes que trabajar en la bodega tu mamá. Catch me aside de bodega. Esa es siempre la actitud cochina que ella tiene carboche, ¿viste eso? Oye, siéntate grío, siéntate que no tengo seguro. Voy a trabajar con papi. El Dr. Filomeo.